El proyecto se viene desarrollando en la ciudad de de Pasto con mujeres indígenas Agua que han salido de su territorio a temprana edad por su propia voluntad o con su madrina ya sea de bautismo o primera comunión. Mujeres que han vivido en su camino afectaciones de conflicto y violencia por maltrato físico dentro del trabajo doméstico pero que aún así y con sus propios esfuerzos algunas han logrado darles a sus hijos la educación en su formación como profesionales. Así han logrado crear su círculo familiar. Mujeres que aún tienen familiares en su territorio y que guardan productos de su cultura tales como la igra, el canasto, aventadores, etc. Estos productos le recuerdan en su esencia el origen de donde viene. Esta propuesta surge como iniciativa para promover el aprendizaje de la técnica y conocimiento del tejido de la igra, mochila, porque la igra como producto cultural conserva un significado de formación de la familia como símbolo de organización de la comunidad Agua. Este tipo de prácticas culturales son las que se están perdiendo y que es urgente rescatarlas. La igra es uno de los productos propios de esta comunidad que proviene de la naturaleza y es la mujer quien posee las habilidades y el conocimiento ancestral para poder elaborar este producto. De ahí la necesidad de llevar a cabo este proyecto. Finalmente, agradecer por este espacio a la Gobernación de Nariño, Dirección Administrativa y Cultura de Nariño y Convocatoria Cultura Convoca 2018 por reconocer la diversidad de las mujeres indígenas y sus formas de ver la vida. Además, destacar su rol como mamás cuidadoras, así como sus roles políticos y de liderazgo que son importantes en la construcción de ciudad, según el compartir en el proceso de fortalecimiento del taller de emprendimiento y el desarrollo del proyecto en la reivindicación de la técnica y conocimiento del tejido de la igra Agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!